Los días de humedad, no te voy a decir un 100%, pero más o menos. Más o menos, sí. Sí, no, no, están sobrepasadas, estamos a full, a full, a full, a full. Claro, bueno, y ¿quiénes las familias, digamos, traen, sobre todo las que tienen chicos, no? Sí, sí, familias, normalmente, gente, hombres solos, pero normalmente es la familia, por ejemplo, recién vino una señora, no tengo toallas. Claro. Es lo principal, las toallas y la ropa de los niños. Eso es lo principal que es lo que trae la gente. Está bien, bueno, y una persona trae, por ejemplo, y ustedes, ¿qué demora tienen en entregarles? En este momento estamos con 48 horas de demora. De demora. Sí, también los secadores por ahí con tanta humedad no secan, lo como secan normalmente. Claro, claro. Y, bueno, como te dije hoy, encima estuvimos un rato sin agua, todo se demora. Pero normalmente son 24 horas, pero hoy estamos con 48 horas de demora. Y, bueno, como te dije hoy.